Música Buenos días a todos y como siempre, gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los Jueves. También, como siempre, señalarles algunos asuntos con los que hemos venido trabajando esta mañana y hemos aprobado. Empezando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, destacar un expediente. Es un paquete de subvenciones por un importe de algo más de un millón de euros a 35 entidades sin ánimo de lucro y a dos corporaciones locales para impulsar el servicio de autonomía personal, mantener plazas de centro de día y fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad. Exactamente son 553.000 euros a siete federaciones y asociaciones autonómicas de discapacidad, 254.000 euros a 27 entidades de Castilla y León que colaboran con la Consejería de Familia e Igualdad en prestar apoyo y atención a las personas sordociegas y 204.000 euros a Asprona y León, así como a los ayuntamientos burgaleses de Belorado y de Bribiesca para financiar el mantenimiento de 54 plazas en centros de día de atención a personas con discapacidad. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación un expediente. Se trata de una subvención a la Universidad de Valladolid por un importe que supera los siete millones de euros para el programa de infraestructuras de investigación y desarrollo tecnológico 2013-2015 que, como saben ustedes, está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El presupuesto global previsto para este programa y para las cuatro universidades públicas de la comunidad es de algo más de 25.300.000 euros. Estos 25.300.000 euros se van a distribuir de la forma siguiente. A la Universidad de Burgos, 5.557.000 euros. A la Universidad de León, 5.310.000 euros. A la Universidad de Salamanca, 7.400.000 euros. Y los ya mencionados a la Universidad de Valladolid, que son los que hoy hemos adjudicado. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, cuatro expedientes. El primero es la aprobación de un decreto, que a su vez modifica un decreto de hace siete años, del año 2006, que tiene que ver con la modificación de la normativa de comercio, en materia de comercio, para adaptarla, nuestra normativa, a las normas estatales que, como saben, establecen medidas de regulación de horarios comerciales, también de fijación de calendario anual de apertura y de festivos, y se refieren también al establecimiento de zonas de gran afluencia turística. Son medidas, todas ellas, de carácter liberalizador. Insisto, modificamos y derogamos el decreto 2006, aunque les hemos dado un dato muy extensa, les voy a señalar, creo, que los aspectos más importantes. Lo primero afecta al establecimiento del número de horas de apertura comercial que se fija para la semana. Saben ustedes que antes eran 70 horas, y ahora se lleva a 90 horas semanales. También el decreto establece el número de festivos autorizados. Se fijarán anualmente a través de una orden de la Consejería de Economía y Empleo. Antes, el máximo eran ocho días, ahora el mínimo son diez días, de los cuales estos diez días ocho deben corresponder a la campaña de Navidad o al inicio de la temporada estival. En cualquier caso, el decreto establece la prohibición de abrir los días 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre, de la misma forma que se elimina la prohibición que había para el 23 de abril y el 6 de diciembre. Antes saben ustedes que en Castileón estaba prohibido también el 23 de abril y el 6 de diciembre. Es decir, solo quedan tres días, el 1 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre. También el decreto detalle y define la regulación de zonas de gran afluencia turística que pueden ser parte o una parte o la totalidad del municipio. También se fija la libertad horaria de los establecimientos dedicados exclusivamente a la venta de libros durante la celebración de acontecimientos relacionados con este sector o acontecimientos de tipo cultural, como la Feria del Libro, etc. Y luego, en el tema de las rebajas, ya saben ustedes que ya están liberalizadas y ya no hay que ajustarse a los tiempos o a los momentos que señalaba antiguamente, que eran después de, si no recuerdo yo mal, después de Reyes hasta los primeros días de marzo o después de finales de junio hasta diciembre. Eso ya está liberalizado. En cuanto al segundo expediente, son una serie de subvenciones que superan el millón doscientos mil euros a los sindicatos, comisiones obreras y UGT y a CECALE para financiar actividades formativas y planes de asesoramiento en seguridad y salud laboral, además de un plan de visitas a pequeñas empresas sin representación de los trabajadores. El tercer expediente de esta misma consejería es una subvención. En este caso, el importe supera los trescientos sesenta y ocho mil euros repartidos entre la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León, UGT, comisiones y la Confederación Castellanesa de la Construcción para llevar a cabo, para desarrollar acciones de prevención destinadas a trabajadores del sector de la construcción. Y el cuarto expediente y último de esta consejería, de nuevo es una subvención, el importe setenta y dos mil euros dirigidas a UGT y comisiones para financiar acciones de mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral y la contratación de técnicos para el sector forestal. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, tres expedientes. El primero es la aprobación de un gasto cercano al millón de euros destinado a la contratación de diferentes suministros para el funcionamiento diario del Complejo Asistencial de León. El segundo es una inversión de 969 mil euros destinada a la contratación hasta el año 2015 del servicio público de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria para los pacientes del Complejo Asistencial de Segovia, del Área de Salud de Segovia. Y el tercero es una subvención, 42.500 euros, destinada a atender los gastos que la Asociación Española contra el Cáncer les supone el mantenimiento de los pisos de acogida que pone a disposición, como saben ustedes, de enfermos y de familiares de enfermos de cáncer en Valladolid, Salamanca y Burgos. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, dos expedientes. El primero es una subvención, el importe de 84.000 euros, destinada a apoyar acciones para la modernización y actualización de los sectores vinculados al libro, a través de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Y el segundo expediente de cultura es una subvención de 50.000 euros, destinada a financiar el proyecto de excavación e investigación arqueopaleontológica que la Universidad de Burgos lleva a cabo en la Sierra de Atapuerca para la puesta en marcha de la campaña de excavaciones durante junio y julio de 2013, este año. También les quería informar de otros acuerdos de la Junta. Hemos acordado el cese y el nombramiento de todos los miembros del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Les vamos a dar un listado de los titulares y de los suplentes de comisiones, UGT, de los diferentes colectivos. Y, si les parece, por no leerles, les doy el nombre de los expertos designados por la Junta de Castilla y León, tanto de los titulares como de los suplentes. En primer lugar, les quiero decir que solo nombramos cuatro expertos. Saben ustedes que la ley nos permite, la ley vigente, nombrar seis expertos. Pero, lógicamente, respetamos el pacto alcanzado con el Partido Socialista, con el Grupo Socialista, de reservar dos expertos que sean nombrados por las Cortes. Entonces, se respeta, en el propio acuerdo se recoge en la exposición de motivos, por eso solo nombramos cuatro expertos. Porque, en breve, se aprobará la ley que reforma las instituciones propias y ese momento será el momento de nombrar los dos expertos las Cortes. Los expertos nombrados por la Junta como titulares don Germán Barrios García, don José Antonio Mayoral en cabo, don Luis González Romo y don Vicente Cuadrillero Martín. Como suplentes, doña María Paz Rodríguez Cantero, don Ignacio Rosel Aguilar, don Modesto Martín Cebrián y don Antonio León Herbás. Supongo que saben que don Germán Barrios es director general del EZIL, don José Antonio Mayoral en cabo es el coordinador de Economía, don Luis González Romo es el coordinador de Empleo, don Vicente Cuadrillero Martín es un alto funcionario que trabaja en la Consejería de Presidencia, en el área de Análisis y Planificación, fue exsecretario de Fomento, lo recuerdan seguro, en cuanto a los suplentes, Maripar Rodríguez Cantero es un alto funcionario de Hacienda y saben que hasta hace bien poco era la secretaria general de la Consejería de Sanidad, don Ignacio Rosel Aguilar es un alto funcionario de la Consejería de Sanidad, don Antonio León Herbás es un alto funcionario de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y don Modesto Martín Cebrián es un alto funcionario de la Consejería de Educación. Lógicamente, como consecuencia de este acuerdo, se cesa a don Germán Barrios, lógicamente a petición propia, como director general del EZIL y se nombra director general del EZIL a José Carlos Rodríguez Fernández, es, como saben, es funcionario de carrera de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y desde el año 2001 ocupaba la Secretaría General del CES, del Consejo Económico y Social. También, porque estoy seguro que me lo van a preguntar, les voy a dar algunos datos que tenemos en este momento en este momento del seguimiento de la huelga de educación. En este momento, los datos que obran en poder del Gobierno son el 27,2% de los alumnos que están secundando la huelga y el 17,03% del profesorado están secundando la huelga. ¡Gracias!